Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo han amanecido, mis gentes? Bien. ¿Cómo están? ¿Con ganas de trabajar o sin ganas? Sin ganas. Yo estoy contestando por ello. Aquí estamos. Miren que ya estamos. Se nos viene un gran poco de agua encima. Ahora sí vivimos aquí en El Salvador. Ya está el propio invierno. Pero siempre vamos a hacer el almuerzo aquí afuera. Si se viene el agua, vamos a tener que comer ahí adentro. Mientras, no. Así que vamos a hacer, miren, unas fajitas con verdura, ¿verdad? Así es. Unas fajitas de carne. De carne, miren, aquí está la carne, miren. Miren, aquí están las porciones de que se han comprado, ¿ves? Para hacer las fajitas delgaditas y ponerle la verdura. Ahí está la verdura. Enseñales la verdura. Vamos a usar, miren, ejote. El ejote normal que se usa acá en El Salvador. Para rellenos o para hacer sopa. Sopa. Y vamos a usar dos whisky y una zanahoria. Vamos a usar cebolla, tomate. Olor que lleva cilantro, lleva perejil y lleva apio. Y le vamos a poner, miren, salsita negra, el sazón completo en salsa, consomé de carne, sal y mostaza al gusto, ¿verdad? Así es. Todo eso. ¿Sabes qué me olvido traer? El chile. Ah, sí, va a llevar chile. Todo eso va a ir en, en, en. ¿Cómo llaman? A lo largo, ¿verdad? Todo, sí. Así todo va a ir la carne. Ajá. Para hacer las ricas fajitas. Blanditas de esta carne. Sí. El cuchillo es el que no le... Blandita, blandita, no, está buena. Ah. Está filudo. Pero mire de aquí como se está limpiando. Ay, mire. Ojalá salga el sol, ¿verdad? Mejor que lo deje trabajar. En el día que llueve en la noche. Ay, tan galán que se duerme cuando llueve en la noche. Ay, refresca. Esta carnita es choquesuela, fíjense. La choquesuela siempre es blandita. La posta negra, ¿verdad? La posta negra también es blandita. Pero nosotros aquí estamos ocupando... Esta es para la que das en Biscedes. Sí. O guisadas. Ajá, o asadas, de cualquier modo. Pero esta sí es blandita esta carne. Aquí es que estamos usando... Y aquí es que para hacer guisadas usan gato, ¿verdad? Ajá. Pero esa es dura. Sí, esa es para hacerla con leña. Cocinar con leña. ¿Cocillizada? Sí. Ajá. Queda bien dura. Es bien dura, pues. Necesita bastante fuego. Para comer y para cocinar, luego no para cocinar. Media vez le da bastante fuego, queda blandita. Claro, pero súper blandita. Sí. Y aquí se llama gato. Que el gato es duro, duro. No, el gato le dicen a las partes de la carne, de la red, del buey. Ay, ¿y por qué le he nacido? Todo el pedazo, toda la carne tiene su nombre. Ajá. Pero la carne más riquísima, riquísima, es el puyazo. ¿Y la angelina? El puyazo, la angelina, el lomo. Esas son las carnes más ricas. Pero sí son caras. Yo digo de un montón de nombres, pero al ver las carnes es lo mismo, las veo todas. Ajá, Eva le va a decir yo también. No, hija, de aprender a conocer las clases de carne. Cuando uno va a comprar no le meten gato por liebre. Ay, no la pueden meter así porque yo, es que yo sí oigo, hice los nombres de una. Pero ya al verla así, ya no te la pones. Ajá. Y ahora está más chivo porque imagínense. Bueno, en el caso mío, yo veo por los nombres la puedo buscar. Imagínense que no le hayan puesto cabaleja, no quede otra. Cabal. En cambio, yo veo que usted sí se puede, hasta los, las carnes. Ajá, el corte y todo. El estilo de la carne, cómo es y todo y cómo se llama. Yo me acuerdo todos los nombres de las carnes de las reces. Pero eso lo aprendí donde yo trabajé. Ajá. Ajá. Fue una carita, más rico. Ajá. Y un arrocito. ¡El arroz! Vaya, se quemó. Vaya, mía. No se me había quemado el arroz. Sí, el Ejo te lo corto en dos o como. Sí. No vayan a creer que se quemó. No, está bueno el arroz, gracias a Dios. No, vamos a comer arroz quemado. Ajá. 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 aquí vamos a acompañar con arroz y ahí fue donde se me vino que estaba la roja cocina vaya miren ya está la carne partidita y ahorita se van de la verdura y lo demás que le va a poner acá que le dije como ahí es el gusto de cada quien verdad nosotros lo vamos a hacer así después de otro modo le pueden poner otra apertura hay que quienes hacen con solo con los chiles nosotros vamos a hacer fajitas con verduras vaya como que si le dolía es que me valió todo ayuda ayuda dijo la paola papito vení ayuda aquí le voy a echar todo fíjense que toquen y las patas quedan de mar un bolsito la salsita de sazón completo consomé de carne le voy a echar salsas ingles si también todo todo la mostaza unos granos de sal esto es lo que le da el toque bien rico a la carne mhm para hacerme una cucharita mamá por favor no hay mire lleva uno de la manta eh un hilo es del pastel ya se está rajando la cucharita ah lo había agarrado ajá ahora le vamos a poner unos granitos de sal también para limpiarle las moscas no hay que el huacalco vayan miren esto ya está bobado y con este juguito ya está echando la carne vamos a cocer la la verdura la verdura la cebolla el chile verde todo eso verdad este juguito mismo pero vamos a seguir mostrando si le vamos a agregar ya la verdura miren miren que delicia que vamos a almorzar cuentes de vela zanahoria con lo verde ajá de sal cajitas de carne con verdura al estilo 4x4 si y va a quedar de darle y darle y darle la y esta comida ay si quieren venir a comerse un platillo de esta comida ya pueden venir a porco donde come uno comen 100 ya voy a ver jajajaja ahí les espero vaya aqui vamos a cocer la carne con el juguito como es la verdura con el juguito la carne la carne si aqui ya tiene todos los ingredientes la carne y eso le va a dar el toquecito a la verdura ajá ahora le vamos a poner este montecito y por ultimo le vamos a poner la cebolla el chile el chile y el tomate este es cilantro perejil y yapio y hierbabuena hay hierbabuena si y de la verdura lleve jote lleva zanahoria ya le puse mi amor a la verdura yo digo que no no ya la vamos a probar así como este le ponemos otro poquito y ahorita se va a tapar y un dia para otro verdad que se arruina el monte ya ahorita se va a tapar para que se termine de cocinar verdad si vamos a taparlo para que hierva mas rapido y ya se les va a seguir enseñando la verdura ya esta fíjense y le vamos a poner ya la cebolla chile verde y el tomate que no queremos que nos quede bien precocida la cebolla ni el tomate verdad que nos quede precocidita si que nos quede muy recocida ajá yo siento que si no la agarro yo no siento fijeza para voltearla para darle vuelta ahí esta miren ya van a ver que rico nos va a quedar esto mi gente linda ya van a ver cuando estemos comiendo bueno y esperamos les guste el video y nos sigan apoyando esto ya esta prácticamente verdad si y ese ya anda trayendo las tortillas fíjense eso anda haciendo ahorita por eso no esta aqui con nosotros pero ya va a venir ajá y nosotros vamos a dar por terminacion a este video porque ya prácticamente ya esta asi es despídese esperamos de que siempre el señor me lo cuide me lo guarde y me lo bendiga y nos vemos en el próximo video nos vemos que esta linda